Si tan solo tuviéramos fe, como aquel romano centurión, que sabía que si Jesús mandaba la palabra por su fe del centurión, el criado iba a ser sanado. Ayer estaba leyendo un versículo que viene en Mateo 8.5, y habla sobre una fe que Jesús hoy te quiere dar, para que tu fe sean enfermos, para que tu fe sane paralíticos, liberen endemoniados, eran cosas maravillosas en tu vida. Y te lo quiero compartir, y dice, cuando Jesús llegó a Capernaum, un capitán del ejército romano se le acercó, y le rogó, vamos a poner un poco de pausa aquí, estamos hablando de un capitán romano, no estamos hablando de una persona cualquiera, estamos hablando de un general, que sanara a un siervo que estaba en la cama paralítico, y sufría mucho. Aquí podemos ver un aspecto muy diferente a los romanos, como se puede expresar, este romano tenía un corazón tan humilde, que decía, su criado se preocupaba por él, o sea, literalmente él decía, yo veo a mi criado paralítico, me preocupo tanto por él, que iré a Jesús para que lo sane. Pero fíjate más adelante lo que dice, Jesús respondió, iré a sanarlo. Señor le dijo entonces al capitán, yo no soy digno de que vayas a mi casa, desde aquí mismo puedes ordenar que sane mi criado y sanará. Bro, o sea, esto está muy, pero muy brutal, porque lo que Jesús está hablando es que no importa la distancia, no importan los límites donde estés, Jesús te quiere sanar y él lo hará, san solo, si tuviera hasta tu fe, no sea como un grano de mostaza, Dios haría grandes milagros en tu vida. Podemos observar más adelante que el romano también tenía autoridades sobre esclavos y también tenía autoridades sobre soldados. Él podría decir, dos que tres soldados, dos que tres esclavos, oigan ustedes, vayan por el paralítico, vayan por mi siervo y tráiganos los pies de Jesús, Él lo va a sanar aquí, porque no quiero que Jesús, pues Él no se mueva, digamos, y esté aquí. O sea, Él dijo, no, 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 manda tu palabra, Señor, que por mi fe el criado sanará. Podemos ver más adelante la palabra de Dios que Jesús al oír esto se maravilló y les dijo a quienes le seguían, en todo Israel no ha hallado una fe tan grande como la de este hombre. Óyame bien los que les digo, muchos gentiles al igual de este soldado romano irán de todas partes del mundo a sentarse en el reino de los cielos con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué crees que Jesús dijo esto? Porque Abraham es llamado el padre de la fe, porque Isaac y Jacob también tenían fe. Podemos oír más adelante. Entonces Jesús les dijo al soldado, vete, lo que creíste ya se ha cumplido. En menos palabras, lo que Jesús hizo entender es, vete, porque por tu fe, tu criado fue sanado. La palabra de Dios es tan precisa, tan hermosa y tan buena, que Dios te está dando los resultados de las matemáticas. Dios te está dando el resultado sobre todas las cosas, sobre todos tus problemas. Justamente aquí, mira, tengo un grano, una semilla de mostaza. Fíjate qué tan pequeña es, o sea, es tan pequeña que si lo comparo literal con mi dedo, o sea, es la semilla más pequeña. Y la palabra de Dios dice, lo podemos ver también en Mateo 13. Jesús también se refirió a otra parábola. El reino de los cielos es como una pequeña semilla de mostaza, que tenga una semilla de mostaza, plantada en el campo. La semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en un árbol tan enorme, en cuyas ramas los pájaros hacen sus nidos. Tan solo tuvieras fe, como un grano de mostaza, como te lo vuelvo a repetir, tu vida sería transformada, tu vida sería renovada, tus pensamientos serían rectos delante de Jesús. Y tu fe iría a cobre cualquier cosa natural que este mundo te puede ofrecer, porque lo sobrenatural no tiene límites, lo sobrenatural no tiene distancia, lo sobrenatural no tiene conceptos negativos delante de Dios. Dios quiere darte fe. Así que en estos momentos, ¿qué tal si me permites orar por ti? Y dejar que Dios haga la obra de nuestra vida. Señor, bendigo la vida de esta persona, Señor, y gracias por esta palabra tan hermosa, Señor, que nos has compartido, Señor. Sabemos que tú quieres aumentar nuestra fe, Señor, y la fe depende de ti, Jesús, porque nosotros, Señor, somos instrumento útil delante de ti. Bendigo la vida de esta persona, Señor, que se quede a ver este video. Señor, sabemos, Señor, que esta persona se está pasando por algo, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús, que por su palabra, que por su fe, él estará sanado, Señor. Y en estos momentos, Señor, ahí donde él esté, Señor, ahí donde él se sienta, Señor. Yo mando la palabra, Señor, mando la palabra, Padre, para que él donde esté, sea sano, Señor. Ahora mismo, por el poder de tu sangre preciosa, él es sano, Señor, desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible, y en estos momentos, si esta persona tiene fe, que se hará sanada, Señor. No importa, Señor, si está paralítico, si tiene un dolor de cabeza, si está pasando por momentos difíciles, Señor. En estos momentos, él va a ver resultados en su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y gracias por quedarte aquí. Dios te bendiga y gracias por quedarte aquí.